Y hoy vamos a tener, tenemos por, no es la primera vez, es la primera vez que la tengo yo en realidad, estamos con Adriana Vargas Carrera, que es la Secretaria de Industria y Comercio para nuestra provincia del Ministerio de Producción y Desarrollo. ¿Qué tal? Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué lindo tenerte acá y qué lindo escuchar lo que vamos a escuchar, que vamos a hablar de todo este fomento y trabajo para emprendedores y especialmente dirigido para mujeres, ¿no? Es así, es un poco la política que desde el gobierno de la provincia venimos trabajando con apoyo del ministro y del gobernador, tratar de generar herramientas para todos los emprendedores y emprendedoras de la provincia de San Juan, cuando hablamos de herramientas no solamente de asistencia financiera, sino también asistencia técnica. Es así que ayer el gobernador junto al ministro entregamos el beneficio para 100 emprendedores de la provincia, dividido en dos programas. Bien. Por un lado tenemos el programa de Mujeres Más, que este programa ya se replica, porque estamos hablando de un programa Mujeres Más 2, donde yo sé que ha venido mi directora de industria, porque este programa depende de la dirección de industria, y ella contó más o menos que realmente, gratamente, nos sorprendió la cantidad de inscriptos, más de 276 mujeres, el beneficio se va a dar a 35, así que muy felices porque el gobernador de la provincia anunció un Mujeres Más 3. La verdad que fue como, digamos, cuando uno va a una reunión y lo que sea, así, bueno, ¿cómo se puede coronar de la mejor forma? Bueno, de esta manera, porque obviamente hubieron muchas emprendedoras que se estaban quedando afuera, y de esta manera, bueno, tienen la oportunidad de volver a, de poder ser parte, ¿no? Exacto, le veníamos pidiendo al ministro, así que, bueno, el gobernador, hay que conseguir los fondos, pero acompañar a las mujeres, porque en realidad lo que tiene este programa puntualmente de Mujeres Más es que tiene un acompañamiento técnico y profesional que permite que todas estas mujeres que inician con una idea o que están en un estadio tranqui, puedan ser su emprendimiento más competitivo y más sustentable. Eso te iba a preguntar, porque sabemos que está el apoyo económico, pero también está una suerte de mentoría o una suerte de, bueno, a ver, veamos esta parte contable para que lo entiendan, veamos esto, como lo están acompañando de una manera multidisciplinaria, ¿no? Es así, tenemos acompañamiento por técnico y profesional. Por un lado, técnicamente, tenemos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde agradecemos realmente la buena predisposición y el acompañamiento que hacen en todo lo que tiene que ver con monotributo, con todo lo que es marketing. Eso, perdoname que te acorde, Adriana, pero eso es, mira, para los emprendedores, que nosotros vienen muchos amigos emprendedores con nosotros, es como si, ¿y cómo le pongo precio? ¿Y cuál es el costo real? ¿Y cómo hago para facturar? Y cómo, bueno, esas preguntas que parecen muy tontas, en realidad son un mundo para los emprendedores. Son un mundo, y cuando hay alguien que didácticamente se los está explicando, hasta se entusiasman y un poco se empoderan ellos para decir, sí puedo, que esa es la idea. Pero por otro lado, tenemos un equipo hermoso de tutores. Los tutores son administradores, generalmente son administradores de empresas profesionales que los acompañan, desde determinar la misión, la visión, plan de venta, oportunidades de negocio a cada uno de los emprendedores, de manera que los van guiando para que cumplan sus objetivos. O sea, que este financiamiento sea realmente, tenga un resultado exitoso. Si no, entregar el dinero por entregar es lo que hoy no nos está sirviendo. Claro, no se termina diluyendo, sino porque hoy, si no sabemos cómo hacer un plan, una estrategia de inversión con esos fondos, tampoco lo vamos a saber aprovechar. Tampoco es competitivo, no es rentable para nadie. Y tampoco permite el crecimiento de cada uno de estos emprendedores, el crecimiento y el desarrollo de la provincia económico. Significa más crecimiento, más producción, y un poco entonces es lo que estamos haciendo nosotros. Acompañarlos a que, como dijo el ministro ayer, el autoempleo. Cada uno va haciendo... Ese es uno de los programas. Pero por otro, tenemos el programa Hermosísimo, primera vez que se lanza desde la dirección de Pymes y Emprendedores, de la Secretaría de Industria, que es Impetu Emprendedor, donde acá tuvimos 800 inscriptos. Eso fue como una bomba. Pero eso muestra, digamos, la impronta, digamos, lo que repercute en la sociedad. Si vos tenés un termómetro que te está mostrando esta cantidad de inscriptos, entonces, ¿por qué hay gente que quiere tomar estas herramientas y estos programas? Así que ya le pediremos después a nuestro gobernador y ministro un ímpetu dos. De este ímpetu tenemos dos estadios. Bien. Aquellos que sueñan y tienen el desafío de tener su primer emprendimiento. Bien. Entonces, esas ideas y esos sueños, ponerlos en valor y materializarlos. Claro, que pasen, que salgan de la incubadora y que ponenlos en marcha. Claro, materializarlos, visibilizarlos y que puedan comercializar. Y en el caso de, esto es puesta de desarrollo de ideas, puesta en marcha, aquellos emprendedores que ya tienen un estado avanzado, pero que quieren potenciar y mejorarlo. En este caso es crédito. Bien. Estamos hablando que también es importante. Son créditos hasta 400 mil pesos, con una tasa del 19,5. Sí, que no existe. No, y tiene seis meses de gracias para devolverlo, seis meses de gracias y 12 cuotas para devolverlo. Bien. O sea, y también en el caso de Mujeres Más, que ya estamos con el recupero de Mujeres Más 1, la cobrabilidad ha sido del 99,9%. Eso, bueno, eso también demuestra lo efectivo, ¿no? Porque cuando se hace un tipo de proyectos de estos y se entrega ese dinero y se devuelve de manera efectiva y de manera correcta, quiere decir que le fue bien también al emprendedor. Claro, esa es la idea, que ellos puedan autogestionarse y puedan devolverlo. Porque esto les sirve también a otro emprendedor. Exactamente. De esos fondos, de esos beneficios, se pueden crear otros programas. Y también ayer se anunció un programa nuevo puntualmente para todo este entramado de red de emprendedores en San Juan y tiene que ver con el marketing, ¿sí? Bien. Capacitación digital. Que a todos aquellos, está abierto para todos estos emprendedores, pero van a tener premios. Los que tengan asistencia, por un lado, y a cinco emprendedores se les va a poner directamente en la tienda digital para que ellos puedan visibilizarlo de la mejor manera posible. Adriana, ¿y cómo hacemos para acceder a este último marketing digital? Porque te digo, es muy interesante. Es interesante. Ya tuvimos con la dirección de industria, trabajamos con Victoria y con Gabriela en todo lo que era el e-commerce. Bien. En esto de la pandemia, porque esto empezó a resurgir en la situación de pandemia que todo el mundo había que empezar a vender a través online, de manera online. Sí, medios digitales. Medios digitales. Tuvo un muy buen resultado, pero pensamos que era ahí. Hoy nos siguen pidiendo esta herramienta. En este caso, puntualmente, que te estoy contando, tiene que ver con una capacitación de la red de emprender. Bien. Está abierto hoy para los que están en estos, para estos 100. Bien, para los que ya están, para los que ya recibieron el beneficio de estar en estos proyectos. Otra herramienta más que les va a sumar a ellos para poder potenciar su emprendimiento. Pero estamos trabajando en la posibilidad de abrir capacitaciones, porque nos piden de todos lados estas capacitaciones, así que en cualquier momento les traemos la novedad. Bueno, eso es muy importante e interesante. Y también entiendo que esté abierto para estos emprendedores que ya dieron, ya están participando. Esto tiene que ver también como decir, bueno, a ver, no tenemos excusas. Exacto. Está el apoyo de la mentoría, está el apoyo económico y está el apoyo también de cursos extras como para decir, bueno, vamos, vamos para adelante y vamos. Y lo lindo, sí, lo lindo es que después hacemos un seguimiento. O sea, nos ha pasado con el primer programa en Mujeres más Uno. No es que se terminó y hacemos un seguimiento. Muchos de los videos que se muestran o que se están poniendo a luz ahora es cuál ha sido el resultado después de tener el beneficio. Eso es. Entonces, claro, esto es lo que ve la realidad de cada uno de los emprendimientos. Bueno, hablábamos antes de empezar la entrevista, decíamos qué importante que son hoy, hay cosas muy malas que nos dejó esta pandemia, hay cosas muy buenas, pero el laburo, el trabajo de redes, ¿no? Que hoy saber comunicar en las redes y hay algo que hacen muy bien, que es lo que pasa. No sé, cuando hablo de elegí bien, compra mejor, que tenés los precios, que tenés la página, que vas viendo, pasa con los programas con Mujeres, con Impetu, que está todo en las redes y tenés la información a mano, ¿no? Uno ahí se entera, se da cuenta cómo repercute esto, cuando mandan los mensajes privados preguntando, ¿y dónde me inscribo y cómo hago? Entonces, más allá de que nosotros desde la dirección, la Secretaría de Industria y Comercio, apoyamos el comercio de todas las maneras por varios programas que estamos trabajando, líneas de crédito, únicas, ahora hay una línea para comerciantes de hasta 5 millones también que es única. Eso lo tenemos que hablar bien, porque eso es muy lindo. Muy lindo para comerciantes pequeños, a una tasa del 19,5 por fiduciaria San Juan, tres meses de gracia y nueve para devolver. Es una tasa que en el mercado no se encuentra, que quizás muchos de los comercios tampoco están informados de esto que estamos hablando. Exactamente. Pero bueno, lo que te quiero decir es que nosotros apoyamos al comercio, por supuesto, al formal, al físico, pero todos tienen su respaldo digital, entonces tiene que estar los dos. Es una de las herramientas que creamos permanentemente acompañando a los diferentes sectores, comercio, emprendedores, industria. Qué importante, Adriana, todo lo que estamos hablando, pensé que íbamos a hablar de mujeres más dos, más tres, y hemos estado hablando de impetus, de los programas de mujeres. De programas de comercio. Exactamente. De programas de comercio. Es mucho el trabajo que se viene haciendo. ¿Qué percibís como secretaria? Sabemos que estás siempre corriendo porque nosotros tenemos por ahí una comunicación. ¿Qué percibís de la gente? Que es un tema muy puntual hoy con el tema de los precios máximos. ¿Qué es lo que perciben? Y vos como secretaria, ¿qué es lo que percibes? Bien, en realidad se está viviendo una situación de incertidumbre, conversando con estos propietarios de cadenas mayoristas, provinciales y nacionales, el comportamiento hoy del consumidor es diferente. Te dicen que van los fines de semana o apenas han terminado de cobrar y vacían las góndolas. No se llevan dos litros de aceite, se llevan cuatro, se llevan tres de harina. Este comportamiento ha generado entonces un poco de miedo y que no es que haya suba de precios descomunal. Lo que sí se pierde un poco en este proceso inflacionario es un precio de referencia. La gente sube, sube, suben, pero suben por subir, por las dudas en este comportamiento especulativo y después se pierde el precio de referencia. Por eso nosotros, desde la Secretaría de Industria, el gobierno de la provincia de San Juan saca el precio de referencia en 21 productos de la canasta básica familiar. Bueno, que eso lo comentábamos y lo hemos hablado con Victoria. Con Victoria, la directora de Industria que trabaja mucho en eso. Qué importante porque hay dos provincias nada más en el país, una es Catamarca y la otra es San Juan, que tienen este tipo de acuerdos. Sí, porque son programas provinciales que también se puede lograr porque hay dos empresas que son mayoristas provinciales, que es Cabral y Café América, que tienen este compromiso. Si no, estos acuerdos provinciales no se pueden, no se podrían cerrar. ¿Y qué le llevamos al consumidor? Le decimos, tenés un precio máximo, lo podés encontrar a menor precio, perfecto, pero si lo pagás a mayor es porque querés. Bien. Entonces, es guiarlos porque se pierde la referencia en toda esta locura de remarcar sin motivo a veces y otras veces de manera que si bien está justificado, el aumento es injustificado. Es un poquito especulativo. Claro, especulativo. Y tenemos acuerdo de precios máximos en Canasta Familiar, 21 productos, en Chacinado, que también creo que vino la directora de Industria de Avice. Sí, sí, súper importante. Y se renovó ahora y después tenemos también en Frutas y Verduras, a Precios Cuidados, en Nivel Nacional, Frutas y Verduras solamente tiene tres. Nosotros estamos hablando de 12 productos y lo vamos renovando. Toma mate, fíjate, ¿eh? Bueno, tratamos, sí, tratamos de acompañar al consumidor y nosotros también al vendedor y al comerciante, de decirle, miren, por acá, porque los matan a veces a los comerciantes, ellos tampoco tienen culpa. Le estamos dando la herramienta para que, miren, por acá son los precios más o menos. De todas maneras, es lo que se está viviendo hoy en San Juan. Sí, sí, en realidad... Es una situación muy especial, no sabemos cómo va a seguir, cómo va a proceder, estamos con medidas nuevas todo el tiempo. Mientras tanto, tenemos los programas del gobierno de la provincia que son los que están funcionando. Exactamente, eso iba a decir. Lo importante es que hay, y nos consta a nosotros de que hay reuniones hasta alta hora de la noche, terminamos de finir, bueno, vamos, tramo esto, lo otro. Bueno, Adriana, te agradezco muchísimo la visita a nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarnos, porque es una posibilidad que tenemos de llegar a la gente y anunciar todas estas herramientas que tienen para que las puedan tomar. Que a veces, si no es por estos medios, no se llegan a difundir como corresponde. Así es, con ustedes, Adriana Vargas Carrera, la Secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Producción y Desarrollo de la provincia, hablando de un montón de cosas, lo pueden ver obviamente en las redes después, sí, en nuestro YouTube Cultura Inquieta TV. Vamos a seguir con Cultura Inquieta de esta manera.